La información en vivo desde los exteriores del Parque Zonal Sinchirroca y luego de que el Ministro de Salud Hernando Ceballos anunciara el adelanto para el 10 de diciembre de las nuevas medidas en restrictiva al uso de espacios cerrados como una nueva forma de prevención ante la aparición de la variante Omicron y el incremento de casos de COVID-19 en el país que contemplan la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación físico o virtual, decenas de personas están acudiendo a este punto de vacunación para completar el proceso de inoculación o en muchos casos aplicarse la primera dosis. Hemos conversado, por ejemplo, con un caballero de 43 años quien va a recibir la vacuna contra el COVID-19 por primera vez. También hemos conversado con un joven que había dejado pues mucho tiempo para aplicarse la segunda dosis. Sin embargo, luego del anuncio del gobierno ha acudido al Parque Zonal Sinchirroca a terminar el proceso de vacunación. Escuchemos. ¿Está tardando tiempo para la vacunación? ¿Está un poco mal de salud? Sí, está un poco mal de salud. ¿Hace cuánto se enfermó? Ya como tres meses. ¿Tres meses? ¿Recién se ha recuperado? Sí. ¿Qué es lo que lo ha impulsado a venir a vacunarse? Tal vez que el gobierno haya adelantado las medidas sanitarias, indicar que a partir del 10 de diciembre va a ser obligatorio el carnet. Exacto, por eso, por la salud de uno mismo también. Y invocar a la población que se vacunen, que es bueno, es bueno para su salud. Yo imagino que toda la persona va a tener ya la vacunación ya para poder realizar los trabajos o estudios que uno necesita, ¿no? ¿Hay una nueva variante? Sí, también que viene una nueva variante, puede perjudicar. ¿Has acudido después de los 21 días o has dejado pasar un poco más de tiempo? No, un poco más de tiempo. ¿Por qué no pudiste acudir antes a completar el proceso de vacunación? No, por el tema de la universidad y los exámenes, no he podido. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Informar, además, que los vacunatorios están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y pueden ingresar a Yo Pongo el Hombro para ver el punto más cercano a su domicilio. Obligatorio traer doble mascarilla, además del documento nacional de identidad y su propio lapicero.